A finales de la década de los 60, el mundo era una constante manifestación. Por todos lados, bullían protestas y manifestaciones sindicales y estudiantiles. De ello, surgieron distintos sucesos que desencadenaron masacres en las calles, en especial de nuestro México. Una ola de represión y violencia se enfrentaba a la lucha de los derechos para distintos grupos sociales. Uno de ellos se conoció como el Halconazo o la tragedia del Jueves del Corpus. ¿Qué desencadenó este movimiento estudiantil? ¿Quién orquestó esta masacre? ¿Hubo algún responsable de esta tragedia? Si quieres saber más sobre el tema, no te vayas que aquí te contamos. Pero antes no te olvides de suscribirte al canal, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Yo soy Cristian Yogues. Y yo soy Cecilia Arriola. Bienvenido a Histofilia. En el año 1969, la UANL, la Universidad Autónoma de Nuevo León, presentaba la problemática de querer una autonomía, un mayor presupuesto para sus distintas actividades y el poder de escoger a sus propias autoridades. A lo cual, el Sindicato de Trabajadores también tenía estas demandas. De tal manera que profesores y estudiantes presentaron una ley orgánica el 25 de noviembre de ese mismo año. Presentaron los Decretos 146 y 147, los cuales decían que el Consejo Universitario sería quien elegiría a su rector y que la Junta Directiva de cada facultad podría elegir al director que ellos consideraran mejor para el puesto. Pero con esta autonomía concedida no fue suficiente. Los estudiantes y profesores seguían buscando una reforma universitaria más profunda. En ese momento, el rector de la UANL renunció. Tras la decisión del gobernador de Monterrey, Eduardo Elizondo, de reducir el presupuesto a 10 millones. Y en su lugar de rector quedó Héctor Ulises Leal. Estas medidas tomadas por el gobernador causaron un gran descontento entre estudiantes y profesores que organizaron una marcha de protesta que exigía una mejor forma de co-gobierno, una democratización de la universidad y poseer más recursos. La respuesta a estas demandas por parte del gobernador fueron aprobar una ley en la cual se negaba total autonomía a la universidad y destituyó al rector Héctor Leal y puso a Arnulfo Garza en su lugar. Las movilizaciones siguieron. Alumnos, maestros y trabajadores comenzaron una huelga en la universidad. No dejaban entrar al nuevo rector cuando éste intentó tomar su puesto. Se mantuvieron así e hicieron una asamblea que informó que 19 de 29 escuelas y facultades de la Universidad Autónoma de Nuevo León estaban inconformes con esta nueva ley. Sin embargo, la huelga fue deshabilitada cuando un grupo de porros entraron a agredir a los estudiantes, tras lo cual los granaderos recuperaron los edificios. Mientras esto pasaba, en la ciudad de Nuevo León, en la Ciudad de México, en signo de solidaridad, se estaba organizando una marcha de apoyo. El presidente Luis Echeverría, preocupado ante la situación, pidió la renuncia del gobernador de Monterrey y que se respetara la autonomía de la universidad. En junio de 1969, el secretario de Educación llegó a arreglar el asunto aprobando la ley anteriormente propuesta por los alumnos y los maestros. Derogó la anterior impuesta por el gobernador y exigió la renuncia del rector Arnulfo y el gobernador Elizondo. Esto generó que el movimiento estudiantil de la Ciudad de México se reinventara con nuevas y diferentes consignas. En junio de 1970, el Comité Coordinador de Comités de Lucha realizó un miting contra la farsa electoral. También se concedió la libertad a los presos políticos del 68 y con ellos se reactivó con distintas tendencias en las cuales dominaron la juventud comunista. El 4 de noviembre de 1970, se convocó una marcha que conformaba una alianza de obreros con estudiantes, en la cual asistieron 2.000 personas. En todo el trayecto se les infundió miedo y poco después llegaron grupos civiles agrediendo con varas de bambú, emboscando a los estudiantes y gritando consignas contra el gobierno. Se dice que esa fue la primera aparición pública de los halcones. El Comité Coordinador de Comités de Lucha apoyó en repetidas ocasiones a la UANL, cuando ésta seguía buscando reformas para sus necesidades. Al ver esto, el gobierno envió agentes secretos para vigilar lo que sucedía en las asambleas. Y el 10 de junio, alrededor de 10.000 personas divididas entre distintos grupos, como son expresos políticos, estudiantes de la Escuela Nacional de Economía, Facultad de Medicina, Escuela de Ciencias Biológicas del IPN, contingentes de la vocacional 5, la Escuela Superior Físico-Matemática, Facultad de Filosofía y Letras, el Colegio de México, la Universidad Iberoamericana, obreros de Ayola Textil, Chiclets, Adams e Industrias Celorios comenzaron la manifestación. Estos cargaban pancartas, orgullosos y contentos de frases como Venceremos, abajo la ley orgánica de Nuevo León, libertad a los presos políticos, 2 de octubre no se olvida, la revolución es la única salida, la ENM se une a la lucha, el Che vive, educación popular. Entonaban juntos, no que no, sí que sí, ya volvimos a salir. La manifestación empezó desde el casco de Santo Tomás, donde se intentó disolver a los manifestantes por parte de los ganaderos de la calle Salvador Díaz Mirón, pero se evitó la confrontación, nuevamente lo intentaron en la calle Amado Nervo y Lauro Aguirre, pero los manifestantes cantaron el libro nacional y los dejaron en paz. La manifestación empezó a trasladarse a la avenida México Tacubaya, en esta avenida aparecieron nuevos halcones, mil jóvenes expertos en artes marciales, armados con varas de bambú, varillas de kendo, cadenas y chacos, que luego se transformaron en letales dispositivos de ataque. Se volvieron contra los manifestantes, que absortos gritaban, ¡Viva el Che Guevara! Los estudiantes desarmados se enfrentaron al grupo de los halcones. Estos retrocedieron ante la resistencia que encontraron en los manifestantes. Sin embargo, tenían a los granaderos de su lado, y estos lanzaron gases para dispersar a la gente, y volvieron a atacar disparando y agrediendo a los fotógrafos de prensa, robando sus equipos y generando miedo a los transeuntes. Con la ayuda de la policía, pues todos estaban preparados para sofocar la manifestación de la manera más violenta. Contaban con francotiradores en edificios que apuntaban contra los estudiantes. Los halcones golpearon y robaron a los estudiantes, asaltaron negocios, dispararon contra edificios para intimidar a los habitantes, saquearon casas, por último siguieron a los grupos de estudiantes al Hospital Rubén Leñero, donde eran atendidos para seguir con los enfrentamientos. El Zócalo fue ocupado por tanques pertenecientes al ejército, y los granaderos dispersaron a un grupo de manifestantes concentrados. En la noche de este trágico día, el regente capitalino, Alfonso Martínez Domínguez, dijo que los halcones no existían, decía que era una leyenda urbana, y adjudicó el altercado a enfrentamientos entre facciones de estudiantes opuestas. Los diarios informaron que había cuatro decesos, 26 lesionados y 159 detenidos. El presidente Echeverría declaró ante los periodistas enojados por las agresiones diciendo, si ustedes están indignados, yo lo estoy más. Prometió una investigación expedita y castigar a los culpables. Al día siguiente, se convocó a un mítin organizado por el Comité de Luchas, en el cual asistieron 7 mil personas, anunciando que se vengarían de los halcones mediante grupos revolucionarios. Y se exigió la destitución del regente capitalino. Al final del evento, los estudiantes cizaron la bandera mexicana a media asta. Dato histofílico, este suceso evocó miles de emociones en los mexicanos que se vieron reflejadas en el arte, como el poeta Efraín Huerta, que escribió Del miedo y la compasión. Así también, el jueves de Corpus de Leopoldo Ayala. La película El bulto, de 1991, dirigida por Gabriel Retes. Y Roma, de 2018, de Alfonso Cuarón. Y el documental Halcones, terrorismo del estado 2006, producido por el Canal 6. Se dice que los halcones pertenecían a un grupo paramilitar, que eran reclutados de barrios marginados en condiciones deplorables de la capital mexicana. Entrenados por el militar Manuel Díaz Escobar, del ejército mexicano. Este mismo personaje fue creador del batallón Olimpia, del movimiento estudiantil de Tlatelolco. Y se dice que también tuvieron participación militares de Estados Unidos. Todo financiado por el regente de la ciudad, Alfonso Martínez Domínguez. De quien toman el nombre, pues él era apodado Alconso. Las cifras de daño en estos terribles sucesos siempre son manipuladas. Y contabilizan los decesos y heridos, pero nunca a los culpables. El saldo del movimiento se dice que fue de al menos 120 estudiantes. En el año 2009, el expresidente Luis Echeverría fue exonerado de toda culpa de lo acontecido en el jueves de Corpus, aquel 10 de junio de 1971. A 50 años del suceso, nadie ha sido responsabilizado de la violencia sufrida y la organización y las acciones de este grupo paramilitar. En su momento, la Secretaría de la Defensa Nacional emitía un comunicado en el que aseguraba que el ejército no había intervenido. Lo que hoy se sabe es que los altos mandos del ejército mexicano, encabezados por el general Hermenegildo Cuenca Díaz, no solamente sabía, sino que estaban preparados con el grupo paramilitar de los Salcones para sofocar la manifestación. Tan preparados estaban que la noche anterior, el 9 de junio, se alistó al personal médico de la institución para auxiliar a los paramilitares. La orden emitida por el general decía así. Y así se inició la operación militar para sellar la ciudad y contener a cualquier protesta social. Parece increíble que esto haya tenido lugar en menos de tres años de la tragedia de Tlatelolco. En el mundo proliferaban movimientos que se conocieron bajo la denominación de contracultura o antisistemas, que se manifestaban en contra del nepotismo y el autoritarismo. Es por ello que hubo tanta represión hacia los estudiantes en nuestro país, porque aquello era un movimiento social presente en muchas partes del mundo, y los estudiantes eran representantes de los ideales de libertad del pensamiento crítico que enfrentaban al autoritarismo que caracterizaba al Estado mexicano. Ahora tú dime, ¿crees que estamos lejos de este tipo de represión? ¿Podemos darle la vuelta a esta página de la historia? Comparte tus comentarios con nosotros, estaremos encantados de leerte. Y si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato. Lo hizo más sabio. Vuelve a Gistofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.